Contarles de que el viernes 27 de septiembre, o sea, este viernes, acá mismo en la Casa de la Cultura, estamos llevando a cabo la Expo Educa, como siempre, la Comisión de Educación Departamental. Nosotros somos la Comisión de Educación Departamental dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Esta comisión hace muchos años que se viene reuniendo, nosotros nos reunimos todos los meses, todas las instituciones, los representantes de las instituciones educativas formales y no formales del departamento y lo que queremos siempre es mantener un poco esa organización que se ha llevado a cabo todos los años como es la Expo Educa para que nuestros jóvenes sepan cuáles son las ofertas educativas que tienen en el departamento. Es para los jóvenes, pero sabemos que los padres, los abuelos, las familias están muy interesadas en que los chiquilines estudien, que se mantengan en el sistema educativo, tanto sea formal o no formal. Y justamente acá con Loreley, Loreley siempre es una excelente anfitriona y nos reunimos los segundos martes de cada mes, todos los representantes de las instituciones educativas y el resultado es justamente esta Expo Educa donde van a ver, están con carreras, las ofertas de becas, las ofertas educativas no formales también, van a haber juegos. van a estar actuando también todos los alumnos y profesores de la Casa de la Cultura, de todas las actividades de música que tenemos y danza. También va a estar del SECAP, que es el Centro de Capacitación de Arte y van a estar haciendo actividades deportivas y también de juegos y va a haber una profesora también que va a pintar y van a estar todas las instituciones también pintando. Y bueno, los invitamos a todos este viernes 27 de septiembre a las de 10 de la mañana a 16 horas.